¿Qué es el boletín de visas? ¿Sabe cómo se lee y cómo funciona? Acá te lo compartimos. Hola y bienvenidos a este su canal de Inmigración Jessica Domínguez TV. ¿Qué es el boletín de visas? Es cuando la petición familiar se registró con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Atención familia de Jessica Domínguez TV. Nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que ven nuestros videos no están suscritas a este canal de YouTube. Nuestro equipo trabaja todos los días para traerte lo mejor en contenido de inmigración. Te invitamos a que nos ayudes a llegar a nuestra meta de 350 mil suscriptores. Solo debes suscribirte, darle like y compartir este video. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a hablar de las categorías. El boletín de visas tiene cinco categorías, una de ellas dividida en dos. La primera categoría F1 es para hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses. La categoría F2A es para los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales. La categoría F2B es para hijos solteros mayores de 21 años de padres residentes permanentes legales. La categoría F3 es para hijos casados de ciudadanos estadounidenses. Y la categoría F4 para hermanos de ciudadanos estadounidenses. Si quieres saber cómo leer el boletín de visas, puedes ir a jessicadominguez.com en el link que te dejaremos en la descripción. Manténgase informado suscribiéndose a este canal y si el video le gustó, díganoslo en la caja de comentarios. Dele clic en el botón de like. Muchas gracias.